Bueno, ¿cómo están todas y todos? Primero, permítanme agradecer Tetano a vos y al pueblo de Merlo, en nombre mío y de mis hijos, el hecho de que le hayas impuesto a este lugar en nombre de él. ¿Qué quieren? ¿Que me levante? ¿Qué quieren? ¿Que me levante? ¿Que me pare? Yo quería hacerlo un living, ¿no? Bueno, una cosa más descontracturada, no tan guayabla, iba a volver a gritar y a decir, y el dedito, y la manito, y el pelito. No, no, más tranqui, más tranqui. Bueno, nada, la verdad que... Ustedes saben que... Puedo apoyarme, me dejan apoyarme acá, ¿no? Onda, Onda Estanio. La verdad que el 25 de mayo, todos ustedes lo saben, es mi fecha patria predilecta. Me debe venir de la onda de Villiquen, digamos, de la secundad, de la primaria, secundaria, pero no. Siempre me pareció mayo y la revolución una cosa muy fuerte, muy identitaria. Bueno, de la nacionalidad, de nosotros, de los argentinos. Y la verdad que a ese 25 de mayo de 1810 de la primaria, de la secundaria, de la historia, después se juntaron otros 25 de mayo también, que por esas casualidades o caprichos de la historia, también pasaron un 25, el peronismo, después de 18 años de proscripción, volvió al gobierno también un 25 de mayo de 1973. Impresionante. Yo era una de las miles, cientos de miles, millones de jóvenes que abrazaban este ideario, ¿no? Y después vino el 25 de mayo impensado, el 25 de mayo del 2003. Y después, de ese quiero que les hable Alberto después. Yo voy a hablar del que más me gustó de todos, del que lo sentí casi como una parte mía, y de todos y todas también, el 25 de mayo del Bicentenario. El 25 de mayo del 2010, que además es el último año en que fui enteramente feliz, el 2010. Ya después, ya después nada fue lo mismo, ni lo será. Resulta ser que ese 25 de mayo para mí fue perfecto. Porque no fue solamente 200 años de historia. Yo sentí ese día en las calles de Buenos Aires cosas que no había sentido nunca. Por empezar, tengo fijo en la memoria que éramos 9 presidentes latinoamericanos caminando entre millones de personas sin ningún dispositivo de seguridad. Y lo hicimos perfectamente. En épocas de manos duras y gatillos fáciles, aquella era otra Argentina. Estoy absolutamente segura, era otra Argentina. Pero además, yo sentí ese día, en esos días, que los argentinos nos habíamos vuelto a reencontrar. Porque fuimos capaces de contar la historia en las calles ese día y ese desfile con la batalla de San Lorenzo, el cruce de los Andes, Malvinas, las Madres, la Revolución de Mayo, en fin, los pueblos originarios. Era como que éramos capaces de hablar de nuestros éxitos, de nuestras victorias y de nuestras tragedias también, que las tuvimos por cierto, sin enfrentarnos. que podíamos estar juntos, los argentinos, viendo lo que nos pasó, por qué nos pasó. Y ese año 2010 tuve la esperanza cierta de que estamos dándole vuelta a la historia, que por fin, más allá de las diferencias y de las ideas y de las visiones y de las percepciones que cada uno de nosotros o nosotras puede tener acerca de determinadas cuestiones históricas, yo sentí que estábamos por primera vez en paz con nosotros mismos. Néstor hablaba de la batalla cultural, que la habíamos ganado, que ping, que pum, que pam, pero yo sentía otra cosa. Yo sentía que podíamos mirarnos civiles, uniformados, unitarios o federales, para no decir ninguna otra cosa que reavive fantasmas, podíamos mirarnos otra vez en paz. Un país en crecimiento, un país que crecía, había trabajo, había educación, había futuro. Siempre me sigo preguntando todavía qué fue lo que nos pasó para este presente tan dramático que estamos viviendo. Bueno, yo creo que se trata de eso, de volver a recuperar ese espíritu que nos animó a todos los argentinos y a todas las argentinas sin distinciones en ese Bicentenario. Siento no solamente que lo podemos hacer, sino que también lo tenemos que hacer. Yo me siento obligada a tener que hacerlo. Por eso las decisiones, porque las decisiones también siempre responden a convicciones profundas. Uno puede equivocarse o acertar, nadie tiene asegurado el éxito. Pero sin lugar a dudas que las decisiones basadas en las convicciones tienen al menos la coherencia y la fuerza del espíritu, del corazón y del creer. Yo creo, creo mucho, creo en Dios, creo en mi país, creo en mi pueblo y estoy segura que juntos con Alberto vamos a ayudar. Pero ojo, quiero también decirles algo, quiero también decirles algo, porque si no, no sería yo. Quiero decirles que tampoco esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. Creo que el entre todos también va a exigir que distintos dirigentes, distintos espacios, no solamente políticos o partidarios, sino sociales, sectores económicos, empresarios, medios de comunicación y cada uno de nosotros los argentinos podamos celebrar un reencuentro y también como lo vengo diciendo hace tiempo, un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales ni realizaciones individuales si no es colectiva la realización de una sociedad. Miren cuánta gente, y por ahí todavía lo escucho, cuánta gente por ahí piensa que lo que tiene es producto de su esfuerzo, que sin lugar a dudas lo es, quién lo puede poner en duda. Pero yo digo, cuánta gente se sigue levantando a la misma hora que se levantaba antes, cuánta gente sigue yendo al mismo trabajo que tenía antes y cómo vive ahora y cómo vivía antes. No era solamente ellos, éramos todos los que teníamos que estar bien en el país para que todos y todas pudiéramos hacerlo. Pero bueno, son cosas que se me ocurren después de mucho tiempo, porque como decía alguien, ¿no?, y yo repetí el otro día, la experiencia es como ese peine que te dan cuando estás pelada, pero bueno, todavía algunos pelitos tengo, ganas también y convicciones también. Y acá estamos junto al Tano, excelente maestro de ceremonias acá en Merlo y junto a Alberto. Así que no saben qué lindo que es este 25 de mayo, verlos de vuelta a todos y a todas. a todas. Muchas gracias, los quiero mucho. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Esta es tu casa, como siempre. Y ahora prepárense a escuchar. Siempre me hubiera encantado ser presentador, ¿vos sabés, Cristina? Me hubiera encantado. Estoy con unas ganas de decir, y en este rincón el neoliberalismo y en este rincón el campeón del mundo. Pero vamos a escuchar al futuro presidente de todos los argentinos. Habla aquí, en el parque municipal, presidente Néstor Kirchner, el futuro presidente Alberto Fernández. De verdad, de verdad, lo primero, lo primero, lo primero es darle las gracias a todos. De verdad, gracias por estar aquí acompañándonos. Ustedes no tienen idea la alegría y la emoción que tengo de estar aquí con ustedes y de estar con Cristina. Muchos me preguntan, ¿cómo fue el reencuentro con Cristina? Y está claro que hay un condimento político detrás de eso. Pero ustedes no saben la alegría que tengo de haberme reencontrado con mi amiga Cristina. Porque además, quiero que mis primeras palabras sean, de verdad, para reconocerle a Cristina la grandeza que ha tenido de pedirme que me haga cargo yo y la grandeza que tuvo de acompañarme. De verdad, gracias, Cristina. Lo primero es gracias. Y de verdad, que además que todo empiece un 25 de mayo, es espléndido para mí. Definitivamente es espléndido. Porque el 25 de mayo no es un día cualquiera, para nosotros ninguno, para todos es un día especial. Es el día que empezamos a nacer como nación. El día que nos animamos a tomar, a tomarnos la libertad de ser nosotros, cuando nuestros héroes nos angustiaban por hacerlo. La verdad es que estábamos muy contentos, esos héroes, esos héroes, esos héroes que hoy son nuestros héroes, tuvieron el coraje, la valentía, la seguridad que estaban pariendo una nueva patria. Y el 25 de mayo para mí es otro día especial, porque fue el día que llegamos con Néstor para empezar a cambiar la historia. Y déjenme contarles un poco aquel 25 de mayo, porque tiene muchas cosas en común con este 25 de mayo. Miren, hoy me preguntaban en un locro que tuve con compañeros allá en la ciudad de Buenos Aires, mostraron el momento en que Néstor me toma juramento, nos abrazamos, y es obvio que Néstor me dice algo al oído, y es obvio que yo le contesto. Carlitos Tomada, que estaba allí, me dijo, ¿qué se dijeron? Nunca me olvide lo que en ese momento nos dijimos. Cuando Néstor me abrazó, yo le dije, llegamos. ¿Viste que llegamos? Y Néstor me dijo, no llegamos, estamos empezando, ponete a trabajar. Y la verdad es que fueron 4 años y medio maravillosos en mi vida que me enfrentaron al enorme desafío de sacar a millones de argentinos del peor de los pozos, que es el pozo de la pobreza y la marginación. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Y a los 4 millones y medio de pobres que dejó Macri, les vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro. Porque para eso nacimos, para eso hacemos política, para eso. Y no lo duden, no lo duden. Recién cuando Cristina hablaba, alguno de ustedes les decía, ahora no comemos, no tenemos comida para estar tranquilos. Y la verdad que en el siglo XXI, los argentinos tengamos que soportar que 4 de cada 10 argentinos estén soportando la pobreza, estén soportando miseria. Es algo que no nos podemos perdonar y es algo que no vamos a permitir. Ahora, seguro que no es fácil hacerlo, seguro que es difícil resolverlo. Pero lo vamos a resolver como lo resolvimos con Néstor. Lo vamos a resolver entre todos, con todos. Vamos a ir todos solitariamente ayudándonos para sacar del pozo a todos esos argentinos y para que todos tengan la posibilidad de tener un país mejor. Yo estoy seguro que lo podemos hacer porque si uno mira aquel país, los parecidos lamentablemente son muchos. En aquel país, uno de cada 4 argentinos deambulaba buscando trabajo y es algo parecido a lo que nos está pasando hoy. Nosotros no podemos pensar ni estar tranquilos sabiendo que el que tiene un trabajo todas las mañanas se levanta con el miedo de perderlo y que el que ha perdido su trabajo deambula buscando un lugar donde llevar el sustento diario a su familia. ¿Cómo podemos estar en paz soportando semejante cosa? Nosotros con Néstor una vez lo hicimos y el país también estaba lamentablemente endeudado como está ahora. Y pudimos sacar de la deuda a la Argentina sin hacerle padecer a ningún argentino el costo de salir de esa deuda. Miren, yo tengo una ventaja sobre muchos de ustedes y sobre muchos otros, que cuando nosotros tuvimos que enfrentar cada uno de esos problemas y cuando había que ir a discutir con el Fondo Monetario Internacional, en el despacho de al lado yo tenía un tipo que tenía muy en claro lo que había que hacer y me daba las instrucciones de lo que había que hacer. Se llamaba Néstor Kirchner y yo de él aprendí cómo debemos hacerlo. Con Néstor entramos al mismo laberinto que tenemos que entrar ahora el 10 de diciembre. Y tengo una ventaja respecto de muchos. Yo estuve en ese laberinto y supe cómo salir del laberinto. Y vamos a salir del laberinto. Y vamos a salir del laberinto en el que nos han metido trabajando todos, codo a codo. Acá nadie sobra, todos hacen falta. Los que están acá son argentinos que están convencidos de que nosotros somos una puerta de salida a este momento gris de la Argentina. Pero yo les pido, yo les pido que vayan a convencer a los otros argentinos, a los que creyeron y los defraudaron. A ellos también debemos buscarlos. Porque el tiempo que se viene es el tiempo de todos, compañeros. Todos juntos vamos a hacer lo necesario para sacar a la Argentina de la espantosa postración en la que la han puesto. Gracias, compañeros. Muchas gracias.